Si querés recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, te pido que repitas esta oración. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador y que te he fallado. Pero creo que Cristo murió por mí y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Por fe, en este momento, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Y confío que tú me darás la salvación de mi alma. Ayúdame Señor a ser tu voluntad y no la mía. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames pueda responder. Padre Santo, Padre Amado, en el nombre de Jesús, te pido por esta persona, por esta criatura que te acaba de recibir en su corazón, poderoso Dios. Te pido, Padre Santo, que lo guíes en su camino, que lo quites de todo lo que está atravesando, de que puedas borrar todos sus pecados, que si fueron negro como el carbón, sean blanco como la nieve, poderoso Dios. Te pido, Padre Santo, que como dice tu palabra en Juan 1.12, dice más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Padre Santo, toma por tu hijo, Señor. Rompe su corazón, Señor, para que pueda recibir un corazón de carne, poderoso Dios. Llénalo de tu Espíritu Santo, Padre Santo, y comiénzalo a guiar en una vida nueva de santidad que vuelva a nacer. Te damos gracias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos Amén.